Hola, ¿qué tal? Bienvenido al vídeo número 3 del Slow Comeback. Como puedes ver, lo estoy haciendo uno tras el otro, estoy como... En el vídeo de hoy vamos a mezclar Saludos al Sol A con Saludos al Sol B y variaciones. Entonces, una vez más, no necesitas props. Lo único que necesitas es tu esterilla, tu espacio sagrado, colocar tu aceite esencial si lo sueles utilizar. Ahora vamos a comenzar nuevamente de pie al comienzo de la esterilla. Nos encontramos aquí al comienzo de la esterilla. Puedes colocar los pies al ancho de caderas o tal vez quieres experimentar juntando los pies. Entonces, es como te guste. Nos vamos a tomar unas cuantas respiraciones lentas y profundas para conectarnos con el centro de gravedad, activando cuádriceps, abdomen, glúteos y una actitud con dignidad, rectos. Respira. Que tus pies enraicen al suelo y que te ayuden a empujar y a crecer y enlongar la columna vertebral. Y aquí arriba, encima del cerebro, está esta bola de energía que necesita esplayarse por todo el cuerpo y radiarse. Visualiza esa bola de energía encima de tu cabeza y irradia todo tu cuerpo. Planta de los pies firmes, brazos a los costados. Y si gusta, cierra los ojos. Es importante estos primeros segundos y minutos que le damos al cuerpo para asentarse, para asentarnos aquí en este momento. Primero, permitir que el cerebro se relaje y que todo lo que ya sucedió se quede afuera. Genial. Entonces, la clase de hoy vamos a hacer salud al sol A y salud al sol B con variaciones. Comenzamos con salud al sol A. Inhala, eleva brazos. Mira hacia tus manos, urvajastasa. Exhalando, te pliegas. Utanásana. Y aquí flexiona y extiende una rodilla a la vez. Detén el movimiento. Flexiona pierna izquierda. Apoya mano izquierda y abra hacia el lado derecho. Respira. 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 Inhala. Vuelve al centro. Flexiona pierna derecha. Apoya mano derecha y abra hacia la izquierda. Las torsiones las puedes hacer pues girando hacia el mismo lado o al revés. ¿Vale? Inhala. Vuelve al centro. Estira la espalda. Apoya manos en el suelo. Lleva un pie atrás. Y luego el otro. Y luego el otro. Apoya rodillas si gustas o haz tu chaturanga completo. Inhala. Estira codos. Abra el pecho. Urva mukha shvanasana. Y exhala. Adho mukha shvanasana. Genial. Mantén las rodillas flexionadas y eleva talones. Empuja firmemente con las manos y proyecta tus glúteos hacia el cielo. Entonces aquí lo que estamos buscando es estirar la espalda. Nada más. Abrir hombros. Estirar espalda. No estamos buscando estirar las piernas. Respira. Respira. Inhala. Mira entre tus manos. Salta. Camina hacia ellas. Estira la espalda. Exhalando. Y ahora te vas a sentir más flexible. En comparación al primer día. Ahora seguro te sientes más flexible. Inhala. Apoya las manos sobre las espinillas. Y estira la espalda. Quédate ahí. Y estas variaciones o estos ajustes también los puedes llevar a tus clases presenciales de yoga. ¿Vale? Si eres alumno o profesor. Para que los alumnos se sientan más en sintonía. ¿Vale? Respira. Es este espacio que estamos creando con las manos al empujar. Mi columna vertebral está completamente recta. Está de foto, ¿verdad? Me voy a hacer una foto de aquí. Genial. Activa abdomen. Activa la panza. Y manteniendo la espalda recta, eleva brazos por los lados hasta el cielo. Y exhalando, manos al centro del corazón. Inhala, eleva brazos. Exhalando, te pliegas. Mantén la espalda recta. Para que los alumnos es difícil, sobre todo en los hombres. Entonces, flexiona rodillas para conservar la integridad de la columna vertebral. Inhala, estira espalda. Apoya manos en el suelo y un pie atrás. Luego el otro. Haz tu versión de chaturanga, que es un pusha. Inhala, estira codos. Abre el pecho. Disfrútalo. Y exhalando. Aga mukha ispanasa. Entonces, puedes quedarte aquí. Puedes repetir la variación de antes. O si quieres, puedes apoyar los antebrazos en el suelo. Esto es simplemente para despertar nuestros hombros, abrir los hombros. Empuja firmemente con los antebrazos el suelo. Hoy no vamos a ser invertidas. Tranquilo. Respira. Inhala, estira codos. Planta las manos bien en el suelo. Mira entre tus manos. Salta, camina hacia ellas. Y estira la espalda. Exhalando. Te pliegas bien. Te pliegas en el fondo. Inclusive, experimenta la sensación, ¿no? Cuando te abrazas, tal vez sientes que te va a bajar. Y ahí es cuando afianzas tu peso en los talones. El peso se va hacia tus pies. Al abrazar, hacia la parte de los pies, los dedos de los pies, ¿vale? Entonces, al abrazar, afianza los talones para que tú puedas... Inhala, estira los brazos por los lados hasta el cielo. Y exhalando, manos del centro del corazón. Saluda el salvé. Inhala, flexiona rodillas. Te sientas, baja los glúteos. Utkatasana. Aquí hay muchas variaciones y opciones en la silla. Pero nos vamos a quedar aquí porque queremos hacer el engage con el core. Que nos va a servir para el video de mañana. Respira. Baja un poco más. Sigue haciendo el engage. Baja un poco más. Y exhalando, te pliegas. Inhala, estira espalda. Apoya manos en el suelo. Yo un pie atrás, luego el otro. Vamos a quedarnos en plancha. Inhala profundo. Y exhala, chaturanga. Inhala, estira codos. Abre el pecho. Uro mukha esvanasana. Saborealo. Y exhalando. Pélvis atrás y arriba. Aumukha esvanasana. Muy bien. Pie izquierdo firme en el suelo. Pie derecho entre las manos. ¿Ok? Apoya rodillas de atrás. Primera variación. Mantén las manos en el suelo. Y abre el pecho. Entonces aquí, si quieres, da un paso hacia delante con tu pie derecho. La yema de tus dedos. Estiras. Es como si estuvieses rasgando la estirilla. Pero lo que quieres es tirar. Ayuda esta fuerza de tracción. Saluda el sol a. Saluda el sol. Nada más. Exhalando. Apoya. Estira ambas piernas para estirar cuádriceps. Puedes apoyar las manos. Experimenta ver qué sucede en tu cuerpo si apoyas el pie atrás por completo. Exhalando. Exhalando. Ahora sí. Lleva el pie derecho atrás. Acomoda tu cuerpo en plancha. Activa el abdomen. Y exhalando. Chaturanga. Y nada. Estira brazos. Urvamukha esvanasana. Y aquí lo que quiero es que separes. Con tus manos te quieras separar. Pero no dejes caer la cabeza atrás. ¿Vale? La cabeza siempre es firme. Y exhalando. Adho mukha esvanasana. Pie derecho firma en el suelo. Pie izquierdo entre las manos. Apoya la rodilla de atrás. Estaba en el suelo. Siguiente. Poco a poco lleva las caderas atrás primero. Recoge la distancia si es necesario y estira ambas piernas. Yo siento mi esquio tibial izquierdo mucho más tenso en comparación al derecho. ¿Vale? Sirve de referencia en lo que se trata la investigación de tu propio cuerpo. Genial. Genial. Apoya las manos firmes en el suelo. Lleva el pie izquierdo atrás. Buscamos la plancha. Puedes utilizar las rodillas o no. Chaturanga. Inhala. Estira. Coja. Abre el pecho. Urvamukha. Bien. Sala. Adho mukha esvanasana. Cinco respiraciones acá. Mira entre tus manos. Inhalando. Salto. Camina hacia ellas y estira la espalda. Exhalando. Inhala. Estira la espalda. Flexiona rodillas. Baja glúteos. Y eleva brazos. Ut katasana. Exhala. Manos al centro del corazón. Y giras hacia el lado derecho. Las torsiones son muy importantes para el cuerpo porque nos ayudan a equilibrar, a descomprimir los discos intervetebrales. Inhala. Vuelve al centro. Exhala. Giras hacia el lado izquierdo. Este estilo de clase es accesible para todo el mundo. No vamos rápido. Vamos lento. Sintiéndonos. Respira. Queda más difícil mantener la postura que ir rápido. Inhala. Vuelve al centro. Estira brazos. Te quedas. Ut katasana. Y exhalando. Te pliegas. Inhala. Estira espalda. Apoya manos en el suelo. Salta. Camina. Chaturanga. Andasana. Inhala. Estira. Coja. Abre el pecho. Y exhalando. Andkushmanasana. Bien. Pie izquierdo firme. Y si quieres un truco, abre el pie izquierdo 45 grados hacia afuera primero. Pie derecho entre las manos. Y esto ya es esta habilidad para elevar los brazos hacia el cielo. What? ¿Vale? Respira. Si tienes algún problema en las rodillas y en los meniscos, porfa, que toda tu pierna mira hacia adelante. Respira. Inhala aquí. Exhala. Gira hacia el lado derecho y quédate ahí. Digamos que esto es más hardcore jata. Sostener la postura porque estamos trabajando más la fuerza. Inhala. Regresa al centro. Abre el pecho. Abre los brazos. Y exhalando. Apoya las manos en el suelo. Lleva el pie derecho atrás. Plancha. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urva Mukha Svanasana. Y exhala. Adho Mukha Svanasana. Ok. Pie derecho firme del suelo. Abre 45 grados hacia afuera. Pizquierdo entre las manos. Y eleva brazos hacia el cielo. Quédate ahí. Envirabhadrasana. Mete abdomen. Cierra costillas. Hay personas que tienen las costillas como muy abiertas. Intenta cerrarlas siempre. Brazos al cielo. Piernas firmes. Respira. Y exhala. Gira hacia el lado izquierdo. Un lado que lo noto como más fácil con respecto al otro. También la postura de los pies, las piernas. Cómo te sientes. Respira. Inhala. Vuelve al centro. Estira brazos. Abre el pecho. Exhalando. Apoya manos en el suelo. Venga. The last one. El último viñasa. Lo con intención. Chaturanga. Inhala. Urghamukha. Exhala. Adhamukha. Genial. Apoya piernas y rodillas en el suelo. Glúteos a talones. Y hoy vamos a cerrar diferente. ¿Vale? Vamos a cerrar en balazas. Entonces, lleva los brazos hacia adelante. Descansa la frente en el suelo o relaja los brazos. ¿Vale? Si esta postura es muy incómoda para ti, colócate una manta detrás de las rodillas. ¿Vale? En las corvas. Para que la flexión no sea tan intensa o un prop debajo de la cabeza. ¿Vale? Y te acompaña en silencio. Estamos aprovechando para conectar el tercer ojo. Para activarlo. Y para visualizar la intención que te va a acompañar durante el día. Y para visualizar la intención que te va a acompañar durante el día. Y luego, poco a poco, inhalando, te elevas. ¿Vale? Te elevas el torso. Te sientas sobre los talones y cierras rodillas. Mantén los ojos cerrados. Coloca tus manos. Conectadas al centro, el modo de meditación. Percibe tu respiración. Obsérvala. Sin juzgar. Sin criticar. Y focaliza, ¿no? Concéntrate en el proceso de inhalar y exhalar. 했던 un poco, en el caso de la miércate de la miércate. Necesit. Enfamble. Niño. Son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!